...mayor impacto en la música norteña. Aquí te dejamos con esos muchachos que vienen arrasando con todo en las redes sociales y por supuesto en cada escenario que pisan. Ellos son el verdadero orgullo del Estado de México. Es el Conjunto Andaluz. ¡Sóbele! Realme Entertainment presenta... ...descinta... ...dos mil diecinueve... ...dos mil diecinueve... ...estado de México... ...hace un proyecto... ...con cuento, talento... ...y carisma... ...la mesa perfecta para un resultado... ...impresionante... ...y es el Conjunto Andaluz, mi amor. ...y es el Conjunto Andaluz... ...y es el Conjunto Andaluz... ...y es el Conjunto Andaluz. Las luces de los escenarios Pero jamás la luz de la esperanza Nace ahí el fenómeno de las redes sociales Con el único objetivo de llevar de su música Llevar de su música Desde su hogar hasta tu corazón Quiero que seamos aturrándonos la vida del recuerdo 2021 Paso a paso se apoderan del territorio nacional Lograron llegar con su esfuerzo y dedicación Hasta tus oídos Para ellos no hay algo más importante ¡Yo lo mato! Tú conviertes un diamante Y mi corazón entero solamente piensa en ti 2022 2022 Ya no hay pretextos Hoy los tienes ¡Ven de ayer! ¡Cáfé! Listos para entregarte todo en el escenario Estás a punto de ver un espectáculo de primer nivel Ni más ni menos lo que tú te mereces Pero a ti se te olvidó Que prometí Que nunca me dejarí Que sin mí no habría razón Para seguir viviéndonos Siete elementos Siete corazones Siete almas dispuestas a dejar en tu mente un recuerdo inolvidable ¡Eh! Día ¡In ל�ination dells! Libri Asi Gerardo ¡Herardo! ¡Herardo! ¡Felio! 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 reelas Lias ¡Leas 좀 ¡Me more Speed tillbahnji! ¡Farela! 2 2 desde este momento no no sí no 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 Conjunto Andaluz Y es el Conjunto Andaluz, mi amor Cinco, cinco, cuatro, cuatro, tres, tres, dos, dos, uno ¡Uno! ¡Bienvenidos y bienvenidos a este gran evento, familia! Muchas felicidades en la festejada de hoy Muchas gracias por invitarnos en el escenario Esta noche, RM3M presenta a los niveles Al orgullo del Estado de México Y hasta en el escenario, el Conjunto Andaluz y mi amor Vamos a pasarla bonito Cerrando el año con todo el corazón Y con todo el ánimo, muchachos Este es el Conjunto Andaluz, nosotros En nombre de Dios comenzamos Se llama, se llama, inténtalo nosotros Iniciamos de esta manera, Andalé ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Si. Gracias. Para nosotros. Estamos cerrando un año de trabajo. Bendito mi padre de Dios. Bien bendecido de verdad. Bien agradecido con la preferencia de mi raza de San Luis Potosí. Así como de mi raza de Durango, Aguascalientes, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Oaxaca, Michoacana. Por supuesto nuestra raza del Estado de México. Es un gusto, un placer poder cerrar este 2022 con todos ustedes Muchas gracias por invitarnos Gente que son un público bien chino, muchachos Vamos a seguir bailando Y pasándole a bonito le mandamos al estilo putosino Junto mi corazón avanzamos de esta manera 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 ¡Vamos! 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 ¡Viets a Roza! ¡Vamos! ¡Ah, sí! 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 ¡Ay, mamá por Dios! ¡Ah, sí! 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 Y no hay tu batería, no vale rico Ay, ay, ay Con soña Ay, ay, ay Mi compañero Me andan pidiendo desde hace rato un tema de corrido Decía de que regaba el diablo El día que se va a traer Con tu truco en la ciudad Y hasta visto la escuadra Robaba y mataba gente Hoy así se vive el día Su codicia tenía No sé bye Pues no mayoría Con tu truco nariz y el mismo del mundo y el amor Los ciudadanos que te salen con su cuida de teatro En la estación de morirán se han salido los hombres y la policía y la policía policía y la viente su pleno y claro los demás y la policía y la policía Su madrecita lloraba, lloraba y se nos iba a despeñar Si hubiera una libre alma, se me asustaría El Hombre del Perú que se nos iba a dar Si hubiera una libre alma, se me asustaría Si hubiera una libre alma que se nos iba a dar Si hubiera una libre alma, se me asustaría y 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